Sigue coincidiendo en vivo y en directo Cuando Javi le llana el peor ahora Para todo el Perú Y dice Sueles equipales Luchito Cangalaya Enrico Molón Horacio Ceballos Ahí se viene con su caja cervecita Buena Barrio Y toda la gente valeriosa Buena Barrio Y se la llevó toda Aníbal Alaya Salud viejito, salud viejito Son los Javi de Caña Con el maestro Teo Laura Una mañanita yo te quise, quise acariciar Todo el cariño que le tuve nunca olvidaré Una mañanita yo te quise, quise acariciar Todo el cariño que le tuve nunca olvidaré Siempre fuimos felices, de pronto cambiaste No sé qué pasará Y en las altas cariño Desprecias mi amor No sé qué pasará Hoy en que te vas llorando estoy Solo por tu amor No sé qué pasará Hoy en que te vas Llorando estoy Solo por tu amor No sé qué pasará No sé qué pasará Los auténticos Y originales Únicos Creadoras del destino Que identifica la carretera central En vivo y en directo Para todo el Perú América y el mundo Los Javi ¡Besos! Teo Laura Una mañanita yo te quise, quise acariciar Todo el cariño que le tuve nunca olvidaré Una mañanita yo te quise, quise acariciar Todo el cariño que le tuve nunca olvidaré Siempre fuimos felices, de pronto cambiaste No sé qué pasará Y en las altas cariño Desprecias mi amor No sé qué pasará Hoy en que te vas Llorando estoy Solo por tu amor No sé qué pasará Hoy en que te vas Llorando estoy Solo por tu amor No sé qué pasará No sé qué pasará Vamos a ir Y las palmitas arriba Que suenen, que suenen Las palmas arriba Chica es una bulla Eso Juan de Rodríguez Salud Y Abandón Internacional de Ceres Víjate Así 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 se goza Como Harry de Cainan Solo Harrys Con Teo Laura Para todo el mundo